bendecido día tengan todos ustedes queridos hermanos que se acercan con humildad a esta celebración de la eucaristía le saluda el padre jose gregorio medina y ofrecemos esta santa eucaristía por la paz del mundo entero por la paz en colombia por la paz en nuestra patria venezuela por la paz en medio de nuestras familias y la paz en nuestros corazones ofrecemos esta santa eucaristía también por el papa francisco por todos los obispos y sacerdotes ofrezco esta santa eucaristía por todos los fieles difuntos en especial por aurora pérez ledema jose ruperto medina por luis fernando mujica para que dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo con humildad y sencillez te invito a vivir la santa eucaristía todos los días a las 8 y 45 de la mañana en este su canal de la santa biblia hablada nos disponemos para vivir la santa misa el señor es mi luz y mi salvación a quien temere el señor en la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan mis enemigos tropiezan y caen en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la paz y la gracia de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu sean bienvenidos a esta celebración de la eucaristía ya acercándonos también a vivir el día del sagrado corazón de jesús vamos a pedir a dios con humildad con sencillez perdón por nuestros pecados decimos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos señor dios de quien todo bien procede escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén nos disponemos para escuchar la santa palabra de dios de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos hasta el día de hoy siempre que se leen los libros de moisés un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas pero cuando se conviertan al señor se les quitará el velo porque el señor es espíritu y donde está el espíritu del señor ahí hay libertad en cambio nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria de el señor como un espejo nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa conforme a la acción del espíritu del señor por esto encargados por misericordia de dios del ministerio de la predicación no desfallecemos y si nuestro evangelio permanece velado eso es solamente para los que se pierden pues por su incredulidad el dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de cristo que es imagen de dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo el señor y nos presentamos como servidores de ustedes por jesús pues el mismo dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de dios que se manifiesta en el rostro de cristo palabra de dios te alabamos señor al salmo 84 respondemos todos la gloria del señor habitará en la tierra todos la gloria del señor habitará en la tierra escucharé las palabras del señor palabras de paz para su pueblo santo todos la gloria del señor habitará en la tierra está ya cerca nuestra salvación y la gloria del señor habitará en la tierra todos la gloria del señor habitará en la tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo todos la gloria del señor habitará en la tierra cuando el señor nos muestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia la justicia le abrirá camino al señor e irá siguiendo sus pisadas todos la gloria del señor habitará en la tierra aleluya aleluya les doy un mandamiento nuevo dice el señor que se llamen los unos a los otros como yo los he amado aleluya aleluya el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se dedico a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del señor gloria a ti señor de jesús bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la eucaristía en este día jueves donde oramos por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa donde te invito a ti a orar a dios por todos los sacerdotes del mundo entero que importante en la lectura que hemos escuchado del apóstol san pablo en su segunda carta a los corintios porque hace un reflejo de lo que es la vida del sacerdote de que la predicación es anunciar a cristo anunciar la buena noticia del señor la predicación no es para anunciarnos a nosotros mismos sino para anunciar al señor como lo hemos escuchado en esta lectura del capítulo 3 y parte del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios y es claramente lo que dice presta oído que esté dispuesto a la palabra de dios por esto encargados por misericordia de dios del ministerio de la predicación no desfallecemos somos encargados por misericordia de dios la gran misericordia del señor del ministerio de la predicación es decir estamos dados por dios para predicar la buena noticia para anunciar la buena noticia para predicar la palabra de dios la palabra del señor y si nuestro evangelio permanece velado eso la eso es solamente para los que se pierden pues por su incredulidad el dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de cristo que es imagen de dios a que se refiere el apóstol a la comunidad de los corintios que cuando la persona escucha y abre su corazón a la palabra de dios vive en libertad pero cuando la persona no le gusta escuchar la palabra de dios un velo está en su corazón un velo está en su vida en su entendimiento porque satanás así lo quiere para esa persona para que no sea capaz de entender la palabra de dios que no sea capaz de abrir su corazón a la palabra de dios que no sea capaz de abrir su entendimiento a la palabra de dios que no sea capaz de darse por completo a la palabra de dios por eso encontramos personas que cuando se predica en la celebración de la eucaristía hay personas que están hablando hay personas que están pensando en otra cosa hay personas que están haciendo otra cosa y no estar a la escucha de la palabra de dios eso lo hace satanás su entendimiento está velado su corazón está velado su vida no está pendiente de la palabra de dios y eso lo podemos ver en las celebraciones de la eucaristía porque hay personas que van con un corazón dispuesto para escuchar todo lo que dios le va a manifestar pero hay personas que van solo por deporte que van como por una obligación que van solamente por ir porque no le prestan a atención a nada de lo que se refiere a las cosas de dios dice también el apóstol y si nuestro evangelio permanece velado eso es solamente para los que se pierden pues por su incredulidad el dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de cristo que es imagen de dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo el señor aquí está claro la predicación es anunciar a un cristo vivo y resucitar la predicación es anunciar al señor la predicación es hablar hablar de dios y hablar de dios y hablar de dios y hablar de dios como lo expresa también las sagradas escrituras la palabra no es para presentarse uno y decir las cualidades de uno y hablar solamente de uno no sino que el centro y toda la atención tiene que girar en torno a la persona de jesús de nazaret y nos presentamos como servidores de ustedes por jesús porque a él es a quien debemos anunciar a él es al que debemos adorar y nos presentamos como servidores del señor servidores humildes que anunciamos la palabra de dios no es que tengamos 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 que se autoproclaman predicadores, predicador fulano de tal, entonces sale en las redes sociales es acabando con todo, destruyendo todo, hablando mal del Papa, hablando mal de la iglesia, hablando mal de distintas personas, porque él se cree un predicador, y resulta que no, así no son las cosas, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios, y las cosas del mundo son las cosas del mundo, hay que tener mucho cuidado, porque no nos presentamos a nosotros mismos, sino que presentamos al Señor, presentamos a Jesús, presentamos la buena noticia de salvación, no nos presentamos, porque hay personas que se autoproclaman predicadores, predicador fulano de tal, pero hacen es una autopresentación de ellos, dejando a Dios a un lado, dejando al Señor fuera de eso, cuando hay que anunciar es a Cristo Jesús, entonces como él anuncia según lo que él dice que es la verdad, entonces ataca a aquellos que están tratando de anunciar la buena noticia de salvación, están llevando esa buena noticia, nosotros los sacerdotes, aquí en Venezuela, tenemos la iglesia central, pero también hay campos alrededor, donde viven muchas personas, y donde celebramos la Eucaristía, como ustedes lo pueden ver, no, nos salimos un poquito del esquema, de la celebración de la Eucaristía, que no es total, en la iglesia, porque llevamos a Cristo también a las personas, y ustedes pueden ver, que la Eucaristía la celebramos en los campos, en casas de familia, porque no hay una capilla, para poder celebrar la Eucaristía, ya que las dificultades que vivimos aquí, son grandes, pero hacemos todo el esfuerzo, para llevar la palabra de Dios, entonces los que se autoproclaman predicadores, atacan todo eso, porque se autoproclaman ellos mismos, se autoanuncian ellos mismos, dejando a Dios a un lado, lo importante es dejar que la luz de Cristo, brille en medio de cada uno de nosotros, pues el mismo Dios que dijo, Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz, en nuestros corazones, dejemos brillar la luz de Dios, en medio de nuestra vida, para que podamos resplandecer, para que podamos ser anunciadores, de la palabra de Dios, y que el Señor sea el centro de la predicación, y nosotros solamente somos servidores de Dios, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En este momento de presentar el pan y el vino, ante la presencia del Señor, te invito a presentar tu vida, presentar tu familia, a presentar tu ofrenda también, para ayudar a la iglesia en sus necesidades. Que Dios les bendiga. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida, decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida, de salvación. Te decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable. Adiós, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti, en don aceptable, y para nosotros, en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado, justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, consútenos la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz, se les aprecia, con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros, alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.